¡Buguetes fantásticos! Los libros... Ya tengo las plumas... Ajá, creo que ya está todo listo. Rapunzel, recuerda que no debes de meterte en problemas en tu nueva escuela para princesas. Eres la hija del rey y no debes causar una mala imagen al castillo ni a tu familia. Tranquila, mamá. Iré a estudiar y a divertirme. ¿Qué? Ay, mamá, solo poquito, sin problemas, te lo juro. Al final, solo voy a ir a aprender. Eso es lo único que me importa. Ya aprender a defenderme si alguien se mete conmigo. ¿Qué dijiste, Rapunzel? Nada, mamá, que voy a compartir mis conocimientos contigo. Ah, bien, eso sí. Ay, sí, no, 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 no. Bueno, sí, no, 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 no. No, 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 no deberías de ponerte triste. Flynn regresará en un tiempo con muchas ganas de verte. Ya lo sé, mamá. Solo que a veces extraño estar con él y divertirnos juntos. Pero hoy no es día de tristeza, es día de emocionarse porque conocerás personas nuevas y harás nuevos amigos. Gracias, Maximus. Siempre estás cuando te necesito. Que te vaya bien, hija. Gracias. ¡Ya voy tarde! ¡Los quiero mucho! También te queremos. Ya saben, dicen que son muchos los alumnos de intercambio. Sí, va a ser divertido eso, gente nueva. Se va a poner muy buena la escuela este año. Ojalá vengan todos los príncipes y nos quieran compartir de su cultura y de su amor. Yo sé que llega una desde China. A mí me dijeron que llegaría una de un reino muy lejano y que algo con su cabello. ¿Qué? ¿Piojos? Extensiones, creo. ¿Y qué de los niños? ¿De dónde vienen? Ahora lo vamos a descubrir. ¡Cinicienta! Como siempre, olvidaste tu celular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elsa! ¡Aquí hay un lugar! ¡Gracias! De nada, me da gusto sentarme contigo. ¿En serio? No es solo para copiarme, ¿verdad? No es por eso, pero ahora que lo mencionas... ¡Shh! Silencio los dos, por favor. Les anuncio que hoy se incorporarán dos nuevas alumnas a su nueva generación. Como ellas son de intercambio, les recomiendo que convivan con ellas. Les enseñen las instalaciones y las respeten. Es decir, háganla sentir como en casa. ¡Callados todos! Déjenme terminar, después hacen preguntas. Una estará en este salón y la otra en otro grupo. ¡Eh! ¡Otra vez ella! Ah, ¿siempre la tienes que ver con esa cara? Es la única que tengo ¿En serio? Rapunzel me parece una chica muy inteligente, divertida y muy... Ay, muy bonita Es una alumna normal, solo con un cabello muy, muy largo Me gustaría conocerla, tal vez podremos ser amigas No deberían hacerse ilusiones con ella, pues ni la conocen muy bien Y mejor, Christoph, pon atención a las clases y a tus calificaciones En vez de estarte fijando en otras cosas Ya ves cómo eres de distraído Oye, cálmate, por favor Ah, lo siento, es solo lo que yo creo Bye, chicas, mi autobús ya llegó Hasta mañana Atento, Christoph, considera lo que te dije Ya vámonos Actuaste muy raro a la salida del cole ¿Qué es lo que tanto te molesta? Mmm, nada ¿Ya terminaste el proyecto de bailes reales con Mérida? No, pero presiento que tienes un problema con la chica nueva No, para nada Bueno, es que parecía que le tienes celos o algo ¿Por qué razón estaré yo celosa con ella? Christoph es mi mejor amigo y de nadie más ¿Christoph? ¿Quién lo mencionó? Ah, en fin, ya terminé Ok ¿Qué te pasa? Nada Te conozco bien, tienes algo y no se lo quieres contar a nadie Exactamente, a nadie Pero yo soy Olaf, no soy nadie Yo sé que a ti no te puedo mentir No puedo superar mi temor a que las personas se alejen de mí Aunque la soledad me vino bien un tiempo, no quiero volver a sentirla ¿A qué viene toda esa explicación? Es que una chica nueva, llamada Rapunzel, empezó a estudiar con nosotros Y siento que Christoph puede volverse su amigo Es una gran princesa y tiene un cabello increíble, pero... Elsa, no debes de sentirte así Christoph puede tener los amigos que quiera Tú siempre vas a ser su amiga, pero no te portes egoísta con él Sí, puede ser A ver, todos en equipo mixto Christoph con Rapunzel Elsa con Príncipe Jasmine con Raúl ¿Qué? ¿Con quién? Ah, ¿conmigo? Somos pareja Sí Muy bien, vamos a empezar Elsa, ya empezó el ejercicio Tú hazlos ¿Solo? Sí Hola, Rapunzel Hola, mamá ¿Cómo te has sentido en tus primeros días de escuela? ¿Te tratan bien? Bien, muy bien Ya hasta tengo un nuevo mejor amigo Pero para tener un mejor amigo tienes que conocerlo más y pasar más tiempo con él Es que mi mejor amigo me ha ayudado mucho en la escuela Rapunzel, no quiero que te ilusiones tan rápido Las personas son malas, no quiero que nadie te haga daño Tranquila, mamá No pasará Yo sé defenderme sola, te lo juro Hola, clase A ver, vamos formando equipos de dos personas para hacer una nueva pócima mágica ¿Quieres ser mi pareja? ¿Eh? Perdón, Rapunzel Es que Christophe y yo siempre hacemos equipo en la clase de química ¿Verdad? Eh, bueno Christophe y yo quedamos a hacer los proyectos juntos ¿Verdad? Eh, bueno, yo Perdón, perdón Él y yo nos conocemos hace mucho tiempo Y tú apenas llegas y ya lo crees tu mejor amigo ¿Eso qué tiene que ver? Ay, eso no tiene nada que ver Tus argumentos son falsos No, no, no Claro que no Christophe es mi mejor amigo Creo que necesitas congelar un poco tus ánimos Ya veremos Ups, creo que fallaste ¡Pues toma esto! Flor que da fulgor, con tu brillo fiel, vuelve tiempo atrás, volviendo lo que fue Quita enfermedad y el destino cruel, trae lo que perdí, volviendo lo que fue Ay Pero, ¿qué es esto? ¡Ja! Oh, no, 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 no No, no, no Agua, agua, agua ¡A-a-auch! Ahora verás A ver si puedes con esto ¡Ja, ja, toma! ¡Me encanta esta brisa fresca! Tú y tú vayan directo a mi sala Y no quiero escuchar ningún comentario Ah, pero... Ash Lo que pasó aquí en esta clase No volverá a pasar Está bien claro en las normas y en las reglas de la escuela Que las peleas no son permitidas Y mucho menos el uso de sus poderes ¡Ah, directora! Es que lo que pasa es que... Déjame terminar Aquí es un lugar para que las princesas y los príncipes Aprendan lo que un niño normal aprende en una escuela normal Ustedes ameritan una expulsión Los poderes deben de ser usados para el bien y no para el mal ¿Expulsión? Pero como no quiero expulsarlas Deberán hacer servicio comunitario en la escuela Hasta que aprendan a convivir juntas ¡Ay, no! ¡Ay, hace mucho calor! Además, mi larga cabellera me causa aún más Ah, tal vez esto te ayude ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! De nada, pero... ¡Ay, son muchos libros y no voy a terminar! ¡Tengo una idea! ¡Atrápalos, Elsa! Gracias Es para terminar más rápido, pero... ¡Shh! Esto fue más divertido de lo que esperaba ¡Ay, sí! Tal vez podamos ser amigas Después de todo, somos un buen equipo ¡Esa es una buena idea! Ya vine ¿En qué les ayudo? Para eso están los amigos, ¿no? ¿Eh? ¡Juguetes fantásticos!